Hola mis hermosas, buenos días o buenas tardes, gracias por acompañarme en otro video más de decoración de la sala para la temporada de easter, por acá en la barrita ya tengo toda la decoración que voy a estar usando, no precisamente todo, de esta manera me organizo para yo tomarme más o menos idea de lo que voy a estar usando y lo que no pues lo regreso a guardar, por este lado tengo esta pieza de conejito precioso y por este lado tengo esta pieza de candelabro que vamos a estar integrando en esta nueva decoración, por este lado tengo esta velita también que acabo de comprar que es en color como grisecito, azulito, por aquí le voy a estar mostrando la poquita decoración, son unas cuantas piezas que ya usé pero que le vamos a estar dando uso este año y también venemos en colaboración con la compañía Temo, ellos nos enviaron un paquete a la casa y ahorita lo vamos a estar abriendo ese paquete sorpresa, yo no sé qué es lo que trae adentro, la verdad que ahorita lo voy a estar abriendo y ya muero por abrir ese paquete, espero que les guste el video y se queden conmigo, tomen algunas ideas para decorar y también acompáñenme pues a abrir el paquete pues ya recogimos el paquete que nos envió esta compañía, la verdad que estoy tan emocionada de abrir este paquete, no sé a mí me pasa eso cada que me envían un paquete o cada que yo compro ordeno en línea, la verdad que me emociona bastante estar abriendo paquete, platíquenme ustedes si le pasa lo mismo, aquí ya terminamos de abrirlo, creo que al principio viene como una carpeta, no sé si es para piso o para escurrir trastes, ellos me enviaron este paquete sorpresa, yo no sé nada de lo que viene adentro, creo que en el próximo paquete si va a venir cosas que yo voy a estar escogiendo, por este lado lo voy a estar colocando y en esta otra bolsita vienen como unas toallitas para tallarte el cuerpo o como para esfoliarte el cuerpo, son dos toallitas muy curiositas, me gusta como viene empacado, viene bien organizado, bien empacado y en esta caja está bien grande, trae bastante cosas, como se dan cuenta aquí vamos sacando cuatro piezas o tres piezas, por este lado también viene uno como para organizar como tus joyas o como tus lentes, lo que uno quiere organizar, la verdad que yo casi no ocupo estas cosas para organizar, no sé por qué nunca me había comprado uno y por este lado viene como algo como para decorar, creo que este le va a gustar mucho a mi hija Stephanie, para su cuarto, creo que va perfecto como para un adolescente o como para cuarto de niñas, no sé, diganme ustedes, se me hacen bien curiositos estos tejidos y por aquí este, viene una cobija, una cobijita muy bonita, creo que va perfecto con el color que estoy colocando en la sala, no sé, díganme ustedes este colorcito entre azulito, grisecito, está bien suavecita, al rato lo voy a estar abriendo y por este lado viene otro paquetito que vienen otras cositas muy curiositas, me enviaron puras cositas sorpresa, miren viene como para echar tus aretitos, tus pulseras y no sé, cosas curiositas, la verdad que creo que todo esto le va a encantar a mi hija, a la más pequeña, creo que ella le va a encantar, le cayó perfecto todos estos detallitos que nos envió esta compañía, verdad que estoy muy agradecida con ellos, en la cajita de descripción voy a estar dejando los enlaces, hay cupón de descuento por si gustan pasar, últimamente he mirado que muchas youtubers e influencers están colaborando con esta marca y la verdad pues ellos me enviaron el correo y dije bueno por qué no hacer una colaboración con ellos, creo que esta pantufla va perfecto para mi hija, la Paola y miren nada más este colchoncito, creo que este es como para colocarlo en una silla o una almohadita, no sé, está muy curiosito, vienen cada cosas curiositas que me enviaron, como les comento mis hermosas, fue un paquete sorpresa, creo que aquí viene una charolita de madera que tal vez lo voy a estar usando para decorar el baño, creo que estaba perfecto para decorar el baño, no sé, diganme ustedes en la cajita de descripción, como les comento voy a estar dejando el enlace, pues vamos a pasar a expirar la sala para colocar la poquita decoración ya comenzamos a expirar los sofás, por aquí les voy a acercar la cámara para que no se para que ustedes miren la realidad, cuando yo remuevo este pues los cojines de los sofás cuánto polvo, cuánta mugre encuentro debajo, porque luego muchas de ustedes me dicen tu sala siempre se mantiene limpia, casi no hay desorden, no es cierto mis hermosas, siempre encuentro mugrero, snack, polvo, este cabellitos, este basurita y la verdad que eso que yo paso la expiradora como tres veces por semana y miren nada más cuánto desorden encuentro, me voy a pasar a la mesita del centro, voy a remover también este pues todo lo que está ahí, como se dan cuenta casi no tengo ahorita más que este jarrón de flores que me regaló Pablo este en este mes de marzo, lo voy a mover a la barrita, voy a pasar el sacudidor y me voy a poner a limpiar la mesita del centro para traer pues la nueva decoración, como se dan cuenta en la pared ya está totalmente vacía, ya no tenemos espejo. Voy a pasar a integrar estos hermosos cojines en los sofás, este lo compré en la tienda de Chenem, creo que en el último vídeo que hice de limpieza ahí les compartí una mini compras donde compré cada detallito, también voy a estar integrando este en color blanco, esto lo compré en la tienda de Amazon, la verdad que me gusta mucho este material, está como muy suavecito, de estambre, esto que compré en la tienda de Chenem me gustaron bastante y me salieron bien económicos, los agarré por tres dólares cada funda, compré nada más dos fundas y creo que va perfecto para esa temporada de Easter, me gustó bastante este color, me gustaría tener más cojines para estar integrando en la sala pero en esta ocasión no más voy a estar colocando estos dos, tal vez la próxima semana pues integre más cojines en el sofá. De ahí nos vamos a pasar a la mesita del centro, voy a estar dejando este mismo libro precioso que ya llevo varias semanas con él, voy a estar integrando este jarrón bonito que también le integré estas florecitas en color azulito, en el vídeo también les mostré que había comprado unas en color neutro pero me gustaron estas en color azulito, se me hacen un poquito como muy ralito, tal vez le integre como otros ramilletes, no sé todavía, voy a estar integrando este conejito precioso también, este candelabro que compré en la tienda de Javi Lobby que solo me costó 7 dólares, yo sé que se va a mirar muy bonito la mesita del centro. Ya nos movimos en esta área de la chimenea y para la decoración voy a estar usando esta guirnalda como un estilo mousse, la verdad que está un poco pequeña, a ver si la puedo acomodar muy bien, ya no quise comprar otra porque ya tengo varias guirnaldas, el año pasado usé una similar, coloqué unos ganchitos para trabarlo y tratar de acomodarlo muy bien, de extenderlo, me gusta bastante porque está como muy suavecita, no está tan dura como se mira, si es manejable, en la parte de este lado voy a estar integrando un poquito de decoración, mi decoración va a ser muy sencilla, creo que todas ustedes saben mis hermosas que yo trato de decorar como muy mínimo, yo sé que muchas me dejan comentarios diciéndome pongo un poquito más de decoración o integra esto, la verdad que yo aprecio cada comentario que me dejen, cada sugerencia, pero a mí me gusta colocar así mi decoración. Ahí ustedes me dicen en los comentarios cómo se les hace, voy a estar integrando este candelabro en esta esquina para tener un poquito de espacio, voy a estar integrando también este conejito precioso, creo que lo usamos el año pasado y en la parte del otro lado voy a estar integrando unas florecitas, ahí ustedes me dicen cómo se les hace la decoración, nada más vamos a estar colocando en esta ocasión decoración en la chimenea, cojines y en la mesita del centro, primeramente Dios la semana que viene voy a estar integrando un poquito más de decoración, ustedes saben que estoy haciendo cambio en la casa, estoy vendiendo mis decoraciones que tengo, entonces no quiero estar como cargándome ya luego de decoración nueva, entonces me estoy tomando el tiempo para escoger mi decoración que voy a estar integrando en la casa. Llegamos al final de este video, espero que haya sido de su agrado, se hayan entretenido conmigo o hayan tomado algunas ideas como para limpiar su casa, para decorar su casa, como se dieron cuenta mis hermosas, mi decoración fue muy mínima, pero les prometo la semana que viene les voy a traer decoración de la entrada, ya ando trabajando en eso, ando buscando mi mesa de entrada, ando buscando también un cuadro, un espejo y pues primeramente Dios la semana que viene me voy a poner a trabajar muy duro para traerles video, me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y pues les deseo bendiciones en sus hogares y primeramente Dios las miro la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!